Estamos muy asombrados hoy aquí en la Arena Solís y acabo de terminar la primera lucha donde Rockerman no se lleva la victoria Pero bueno, hay que ser de grande, reconocer que peleó como nunca habíamos visto, increíble, chequen la lucha ahí en nuestro canal Y aparte aquí está todo muy chido, aquí en la Arena Solís hay muchas cosas, artículos de lucha, tenemos carnitas asadas, las temitas Y pues ahorita vamos a ver qué palabras nos tiene Rockerman para decirnos cómo se inició en este encuentro donde venimos a apoyarlo Y gracias a las maldiciones que nos invitaron Nos vamos a sacar la entrevista para ver qué nos dicen Entonces estamos aquí con, oh miren aquí Canal 3 y aquí anda por aquí, wow, aquí tenemos a muchas estrellas Tenemos aquí también a la bandita, ve Nos vamos aquí corriendo al backstage a ver qué nos dice el Rockerman, estamos dando tiempo para que vengan Lo están diciendo que por aquí y vamos a tener en exclusiva esta entrevista para ver cómo se sintió Rockerman después de ser vencido por los técnicos Así es, nuevos talentos andan por aquí brillando y vamos a ver qué tal, qué nos dice este amigo Rockerman de sus impresiones, cómo se siente Y bueno, vamos a colarnos para ver qué nuevas estrellas se están formando aquí en la ciudad de Puebla con lugares como este Y recordemos que ayer tuvimos el gran encuentro en Nexus donde el Insextreme se llevó la victoria en exclusiva La victoria en casa